Buenos días a todos. Soy Dragón Negro 96 o mejor conocido Dragón Nocturno. Y bien, como ven el título hoy vengo a hacer una crítica a los vídeos defensas. Por si algunos se preguntan diré cómo se me ocurrió esa idea. Bueno, fue cuando los últimos días estuve viendo bastante vídeos de usuarios que andaba defendiendo en vídeo a su amigo o usuario que lo caúl admira mucho, y esos vídeos solo he escuchado nada más ardoran al y intolerancia a sus opiniones opuestas. La pregunta es por qué clases de motivos deciden defender a los demás un dicho usuario solo una cosas que le puede pasar a cualquiera y que seguirá pasando muy probablemente. Por si siguen sin entenderme yo les digo por cuáles razones deciden hacer un vídeo para defenderlo. Primero, hay un usuario que es insultado en vídeo por otra persona ya que sea por joder o porque no le gusta sus vídeos y su personalidad en Youtube, y como eso pasa los amigos o fanáticos del que fue criticado deciden hacer un vídeo para defenderlo para según ellos callarles la boca y que lo dejen en paz. Ojo, no solo le hacen crítica por joder sino para alguna opinión sobre dicho lo que entero o usuario, pero como siempre habrán gentes que se ardan por una opinión opuesta a la suya y luego decide hacer una crítica al usuario que critica a su usuario favorito. ¿Cuánto ponemos de ejemplo a Germán? Bueno al vez el vídeo escucharemos las siguientes palabras. Hola a todos, hoy vengo a defender a Germán de unos hijos de putas que lo critican por envidia ya que él tiene más suscriptores y los que más me joden es que lo acusen de usar bots, ajajaja me la chupan pendejos el usan bots que él dijo en un vídeo que no usaba así que dejen de hablar al pedo. Ya en serio no lo critiquen si no les hizo nada pardes envidiosos de mierda sin vida social jajajaja xdxdxdddd. Como ven el ejemplo, ese ya sería un fanboy más del montón que solo exagera ya que se ardió solo por una opinión opuesta a la suya, otro ejemplo de ese caso sería la famosa 4jonática que decidió defender a Justin Bieber para que los antis dejaran en paz a su dios, pero como saben solo insulto a lo bestia a los anti-Bieber como una fangirlmas de ese cantante. En lugar de mejorar las cosas solo la empeoro muchísimo haciendo que muchos loquenderos la dejaran en ridículo con los co-op hispanos parodias y entre otras cosas. Y ella sería un buen ejemplo de alguien que quiere defender a otra persona para que los demás lo dejen en paz pero solo consigue sus propios problemas y que odien más a su ídolo según yo, esos es uno de los motivos que lo cual las defensas con vídeos innecesario ya que solo pueden tener problemas que te jodan hasta no más poder a ti. Ahora les daré un consejo a algunos usuarios que por ahí no estuvieron idea sobre ese tema en Youtube. Primero, hay que dejar a su amigo solo para defenderse ya que eso es su problema y lo tiene que resolver a su cuenta y no el tuyo. No digo que no lo quieran a su amigo, yo digo eso porque si lo defienden pueden tener ustedes mismo consecuencia y quedan en ridículo pero hay loquendero que han defendido algún usuario alguna vez pero después reflexiona y se da cuenta que las defensas no valen la pena hacer ya que solo conseguirás mala fama, burlas o que resuban tu vídeo a loquendo files. Pero le seré sincero que hay defensas que no son muy tontas a comparación de los fanboy pero aún así te tacharán de lame huevos de la persona que defendiste. A mi se me ocurre algo para estos casos, en lugar de dedicarle un vídeo al usuario que critico a su amigo porque mejor no hablas con él en mensaje privado para ver si puedes llegar a un acuerdo con ese sujeto y no quiere respetar solo ignorarlo y listo. Ah por cierto se me olvido decir cuando el que critica resulta ser un troll. Bueno, ese tema ya lo saben muy bien de que son los troll. Pero hablaré cuando lo defiende que además el que critico resulto ser nada más que otro troll de internet. Como saben cuando lo defiende del troll solo le dan de comer, bueno como todos saben hay que ignorar a esa gente y si tu amigo les hace caso pues ese es problema de él y lo tiene que resolver a su propia cuenta. Bueno ya es todo lo que puedo decir de ese tema. Pero el vídeo todavía no se termina, ya que hay dos usuario que me acompañará en este vídeo. Y ese usuario que hablara es el mismo que defendió a alguien y se dio cuenta que eso no valió la pena. Y bien Sonic Lockenderox 965 te toca a ti para dar tu opinión. Vale ahí te va mi opinión. Bueno para mi las defensas a algunas cosas la verdad no valen la pena, yo había hecho una defensa la cual termino en una página de Lockendo Files, pero bueno eso es otro tema. Para mi, no vale la pena defender a algo, ya que ni te darán las gracias por defender a alguien o algo, como la tal 4 Jonática defendió a Justin Bieber, cuando este no le importa las defensas que le haga. Bueno eso es toda mi opinión, la verdad no tenía mucho para decir xd. Saludos. Gracias Sonic Lockendero por tu participación. Bueno, creo que mentí me faltaron más cosas por decir. Pero después de que el segundo invitado de su opinión. Y aquí tenemos de devuelta a Jack Lauter. Bien Jack di lo que debes decir. Lo que opino de las defensas a otros usuarios, es esto. A veces hay gente que defienden a otros a base de un video, mayormente el usuario defendido llega a ser su amigo, si bien, salen con esto de que ay 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 es mi amigo, no lo molestes. Pero hay algo que no saben. ¿Qué es lo que no saben? Que es una gran lamida de bolas. Defender a un usuario de internet es estúpido, os digo que es lo peor que pueden hacer, miren, aunque sea de internet, o en vida real, deben dejar de ser tan maricones y empezar a dejar que se defiendan solos, intentando defender a un amigo te puede hacer quedar mal a ti, y a tu amigo, te afecta a ti porque te ves como un lambiscón, y afecta a tu amigo ya que se verá como si no puede defenderse solo. Esta es mi opinión. Gracias por tu colaboración. Bueno, aunque sus opiniones fueron bastantes cortas, pues tiene la razón y fueron muy interesantes. Y bien, antes de cortas diré otras cosas más para así entenderán mejor. Ya en serio dejen sus lloriqueos de una vez, a todos nos han criticado y seguirá pasando obviamente en nuestras etapas de la vida, además el método de defenderlo para que lo dejen en paz, créeme que no resultará porque solo la situación empeora, si no te aguantaste que critiquen a tu amigo menos aguantarás que te critiquen a ti. Como dice antes, hay defensas que no son tan patéticas pero aún así queda mal porque para ti y para otros. Como la defensa que hizo Ultra Retroloquendero tuvo argumentos que me interesaron hasta puse like al vídeo, pero Ultra deben entender que siempre van a haber personas que te joderán a ti y a tus amigos, yo también estoy en contra del bullying, pero en la vida te encontrarás con mucha gente con la cual ni puedes razonar bien ya que en internet hay todo tipo de gentes. Y la forma que debes hacer es ignorarlo para si dejas de hacerte tantos problemas por algo si puedes olvidar y pensar en cosas lindas y en cosas que te hace feliz hacer, y un saludo a ti. Y lo último que diré es, hay usuario que ni se saben defender y manda a sus fanboy para que luchen en lugar de el osea, estas defendió a una persona que solo te utiliza y ni siquiera te dan las gracias. Por eso las defensas no valen la pena ya que evitas que tu amigo se aprenda a defenderse solo. Bueno esto ha sido todo el vídeo, puedes dar tu opinión si quieres sobre este tema. Y para los siguen criticado dejen de darle bola porque si no los verán como blancos fáciles. Y si algunos quieren aparecer en mis futuras críticas no duden en comentar. Bueno, un saludos a todos dejo el canal de Sonic Lockender 965 y el de Jack Lauter para si puedan opinar de sus vídeos. Nos vemos en otra.